de noticias Caracol ahora. Usted nos está viendo en este momento por una plataforma digital, pero en los últimos días ha crecido en el mundo una discusión por la relación entre los medios de comunicación y algunas de esas gigantescas plataformas como Facebook, Google y YouTube. En países como Australia, la Comisión de Competencia y Consumo de ese país pretende que esos gigantes ahora empiecen a pagar por el contenido de los medios que usan todos los días y Facebook ya amenazó con bloquear entonces todos esos contenidos. Pero ¿hacia dónde va esta discusión y qué puede pasar en el mundo y en nuestro país? Por eso saludamos a esta hora a Víctor Solano, él es analista y consultor TIC y también a José Carlos García, director digital de Blue Radio. Víctor, bienvenido. Muy buenas noches, Marín. José Carlos, bienvenido a sala de prensa. Como siempre, es un placer, Juanita, gracias. Muy bien, bueno, ¿qué opinan de lo que está pasando en Australia y en otros países? ¿Cómo interpretar estas decisiones y estos reclamos de estos medios de comunicación? Empiezo por Víctor. Juanita, pues básicamente el gobierno australiano ha empezado a ver cómo puede ayudar a proteger a los medios de comunicación que han visto cómo plataformas muy grandes como Google, Facebook y otras empiezan a lucrarse, a servirse de la información, de los contenidos de los medios de comunicación. Y ha procurado en ese sentido de este año tener una iniciativa, primero de un código voluntario, para que estas plataformas paguen a los medios de comunicación por sus contenidos. La pandemia aceleró esto y evidentemente pues ahora adquiere un carácter obligatorio. Básicamente esa es la situación. Y obviamente viene una tensión muy grande porque hay un mercado de publicidad también bastante importante. Claro, José Carlos, ¿y qué opina usted de lo que está pasando en Australia y en otros países? Esta es una discusión, Juanita, que no es nueva. Es una discusión que se ha venido dando en diferentes países, en diferentes mercados, con el mismo resultado porque han materializado en estos países, estamos hablando de Bélgica, de España, cuando estos gigantes han decidido bloquear, quitar las noticias, cuando se les conmina, se les invita a que compartan algo de las ganancias que obtienen multimillonarias por publicidad alrededor del contenido, entre otras cosas. Como comenta Víctor, al final de la historia, la manera en cómo logran atraer a los usuarios es con contenido y el contenido pues lo producimos principalmente los medios de comunicación, también los usuarios, también las personas. Así que lo que está pretendiendo Australia me parece a mí que es una solicitud bastante, digamos, sensata y que creo genuinamente, además, Juanita, que debería comenzar también a discutirse en mercados como el nuestro aquí en Colombia. Muy bien, y aterricémoslo precisamente acá, a Colombia. ¿Los medios y las plataformas se han acercado para hablar de este tema, José Carlos? Las plataformas hay que decir, Juanita, digamos, con total sinceridad y reconociendo, efectivamente, se acercan a los medios de comunicación. Tenemos acuerdos, tenemos cercanía, tenemos incluso trabajo conjunto en diferentes áreas, pero en esa parte puntual, que es la que personalmente creo que merece una revisión, que es la primera, la del negocio, en donde, para que se haga una idea, no sé, 8 de cada 10 pesos que se venden de publicidad digital en Colombia se van a las arcas de los gigantes digitales principalmente. Ese es un primer punto y el segundo tiene que ver con, digamos, con el acceso a la información, el acceso libre a la información, porque al final de la historia, Juanita, hay un algoritmo, hay una tecnología, hay una red social que está definiendo qué ve la gente y qué no ve la gente. Ellos insisten en que eso lo hace, digámoslo, el algoritmo aprendiendo del consumo, del comportamiento de la gente, si le interesa o no el contenido y demás, pero ese componente claro y específico de que hay algo que decide qué ve y qué no ven los colombianos en términos de información, de acceso libre a la información, también merece una discusión. Muy bien, y este parece ser un tema que nos interesa sobre todos los medios de comunicación, pero entonces, ¿cómo afecta esto a quienes quieren ver nuestros contenidos y que son usuarios de las plataformas que finalmente, pues, son lo más importante? Víctor. Sí, evidentemente, el usuario es el que debe estar en el centro de las preocupaciones, tanto de las plataformas como de los medios de comunicación, y evidentemente, allí el usuario debe tener la posibilidad de elegir qué contenidos consumir, como qué contenidos compartidos. Y como bien decía José Carlos, estas plataformas hacen un uso de los contenidos que generan los medios de comunicación y los usuarios. Por supuesto, y también coincido con mi colega José Carlos, merece esto, amerita una revisión, una discusión alrededor de la distribución de las ganancias, porque obviamente hay un esfuerzo editorial, un esfuerzo logístico y de producción para la realización de estos contenidos y, pues, los pesos, como se está demostrando, fácilmente llegan es a los bolsillos de estas plataformas. Claro, esta es una pregunta que además me gustaría hacérsela a José Carlos, ya que es de Blue Radio, maneja contenidos de información, pero usted además está específicamente en la parte digital. ¿Cómo podríamos entender lo que esto significaría, por ejemplo, para un medio como Blue Radio? Juanita, yo lo amplificaría aún más. El concepto de cultura, la construcción de la cultura de una nación pasa por sus medios de comunicación. La razón por la cual hay una identidad cultural por regiones es porque hay medios regionales que se dedican a exaltar la música, el folclor, la comida, las costumbres y demás. Por eso es tan importante que preservemos siempre la importancia de los medios de comunicación por encima de los intereses que puedan tener algunas plataformas tecnológicas. Yo antes que nada comprendo, valoro profundamente el trabajo de innovación que hacen desde el punto de vista tecnológico las redes sociales y estas grandes gigantes de internet, pero creo que sí es importante como lo está haciendo Australia, como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo los mismos Estados Unidos, que se siente y se generen esas mesas de discusión de encontrar esos puntos comunes, plataformas, medios de comunicación y como dice Víctor, el usuario como el punto más importante para que haya una sana competencia, un equilibrio regulatorio, un equilibrio de negocio, porque mientras los medios de comunicación tenemos que cumplir con una infinidad inmensa de regulaciones, compromisos, pagos a fondos de gestión, bueno, una gran cantidad de obligaciones, las redes sociales no lo hacen, no tienen ese tipo de obligaciones, no están dentro de nuestra regulación, esas imposiciones son muy poquitos empleados aquí localmente y el dinero se va, además por fuera del país, el dinero que logran a partir de un negocio que por supuesto es legal y no estoy diciendo que sea ilegal, pero entonces aquí la complejidad es que se tienen que dar los espacios de discusión para que, como pasa en el resto del mundo, en Colombia también busquemos puntos de consenso. Ese es un punto muy importante, José Carlos, porque a propósito, las plataformas muchas veces han tomado todas las regulaciones que plantean desde los gobiernos como una especie de censura, pero entonces, ¿ustedes cómo lo ven, Víctor? Sí, y creo que esa tensión es natural, a ver, estas plataformas tienen una ubicación pan-regional, tienen una jurisdicción que es global y por ende, y también hay que decirlo, en ellos se han escudado para de alguna manera pasarse por esa línea muy delgada entre el tono de tributa, donde hacen las inversiones, a quién le retribuye. No estoy diciendo, por supuesto, que estas compañías evadan impuestos en nuestros países, no, lo hacen. Y de hecho también, hay que decirlo, estas plataformas han venido apoyando precisamente en tiempos de pandemia con iniciativas como la del Google News Initiative, en la cual han venido subsidiando y han dado fondos a medios regionales pequeños en todo el mundo. Hace muy poco, un medio digital radial en Río Negro, Antioquia, por ejemplo, fue acreedor a cinco mil dólares, y así sucesivamente en muchos países. ¿Pero es suficiente? ¿Es algo que compense ese desbalance que puede haber en la eliminación de los contenidos? Claro, y es que este es un tema bastante particular, ¿no? Porque entonces estos gigantes les dicen que tienen que empezar a pagar por el contenido, y si no, entonces lo retirarían, amenazan con eso. ¿Pero creen ustedes que se puede llegar a un acuerdo entre medios y plataformas, José Carlos? Yo creo que sí, y es más, es necesario lograr ese tipo de acuerdos. Definitivamente, la situación en este proceso, digamos, de tensión financiera, de tanto estrés de negocio financiero que hay, los medios de comunicación hemos salido bastante, bastante golpeados. Así que, sin duda, estamos en un campo de fútbol, en un campo de juego, en donde hay unos que producimos mucho contenido con el esfuerzo, que eso significa en talento humano, talento técnico y demás, y hay unas plataformas de intermediación que ayudan a que las audiencias se conecten, nunca se puede negar que las plataformas nos ayudan a conseguir y a llegar a más audiencia, pero ese control que hacen, gris, que no sabemos por qué el algoritmo a veces decide qué se ve y qué no se ve, por qué sí, por qué no, y que además están llevándose la gran parte, la parte más importante del negocio, pues están ahí los puntos perfectos, necesarios y suficientes para que nos sentemos a hablar, nos sentemos a cuadrar y a organizarnos, cómo beneficiamos al usuario, primero que todo, con información, veraz, real, directa, recordemos que ahí también hay unos componentes de noticias falsas, de discurso de odio, que está comprobado, no es un invento mío, ni de los medios de comunicación, es perfectamente verídico lo que pasa, también con información y con algunas fallas en la veracidad de la información que circula en las redes sociales, así que en eso podemos apoyar nosotros los medios de comunicación, pero insisto, nivelemos el campo regulatorio, nivelemos el campo también económico. Además, porque finalmente los medios necesitan a las plataformas y las plataformas a los medios por el contenido, ¿cómo puede encontrarse un punto medio en esta situación, como que favorezca a ambos, Víctor? Sí, pues creo que la pista justamente la da usted, Juanita, medios de comunicación y plataformas tienen una simbiosis, tienen una relación en la cual hay un monto beneficio, los medios de comunicación juegan también en la cancha de las plataformas, generan allí campañas, consiguen seguidores que a su vez se reindige el tráfico hacia las presencias militares de los medios de comunicación. Pero el término que usó José Carlos me parece muy correcto, ¿cómo se nivela la cancha? ¿Cómo se hace para que no haya una desventaja tan evidente y el balón pueda rodar de manera uniforme, con sentido quizás no de igualdad, pero sí de equidad? Y ustedes ya estaban tocando un punto importante, que es la tributación de estas plataformas. ¿Eso cómo podría entenderse y cómo, digamos, con ejemplos lo podemos entender en este momento, José Carlos? Pues, Juanita, mire, nosotros los medios de comunicación que hacemos, por ejemplo, ProTelevisión cumplimos un montón de regulaciones, cuota de pantalla en términos de empleo, en términos de incentivar la industria, parte de los ingresos tiene que ir a un fondo de televisión de donde se subsidian los medios públicos, en fin, hay una gran cantidad de regulaciones que están muy bien, están construidas y pensadas para beneficiar socialmente a todo el país, beneficiar a los medios públicos y en ese mismo sentido a las regiones, darle voz a diferentes comunidades y demás. Yo siento que ahí tiene que haber una paridad, una claridad, por lo menos, de cómo vamos a competir de manera, digo, y como dice Víctor, equitativa, equiparable. No se trata de beneficiar ni de quitarles o imponerles impuestos a las plataformas porque sí, para que nos lo den a nosotros. No, se trata de cómo o se disminuyen por un lado o se amplían por el otro, pero que haya esa equidad al momento de unas reglas de juego muy claras y definitivamente, ante el volumen de negocio que se están llevando, las redes sociales se hace insostenible que no se esté dando en este momento esa discusión. Claro, igual en todo caso son negocios millonarios y la idea es que no se concentre de esta forma el dinero. Me gustaría preguntarle a Víctor si en este momento existe un país que nos pueda dar luces de lo que está pasando. Estamos hablando de Australia, hemos hablado también Brasil, ¿qué otro se le ocurre? Bueno, España lo intentó también en el 2014, intentó algo similar a lo de Australia, la respuesta de estas plataformas pues nos vamos, pues bloqueamos, pues y al final hubo un regreso a la normalidad en la cual se extendió la generalidad de lo que ocurre en casi todos los países. De alguna manera esto se fue al piso. Muy bien, y esta es una pregunta que me gustaría que los dos respondieran y es ¿existe un escenario perfecto o un escenario ideal? ¿Y cómo sería? José Carlos primero. Pues Juanita, es muy difícil porque la tecnología tiene una característica muy especial y es que es absolutamente variable, no hay una digamos camisa de fuerza, nada está escrito en piedra en el mundo digital, esto cambia muchísimo. Hoy hablamos de tres, cuatro redes sociales que son digamos las que están de moda o las más potentes. Si hacemos esta entrevista en un año, en dos años, vamos a tener cambios, van a existir nuevas redes sociales, nuevos formatos, nuevas formas de comunicación en el mundo digital. Así que siempre va a existir y es parte de la invocación que debería existir aquí es que exista un sandbox, una suerte de consejo, de reunión, constante de revisión para que precisamente siempre y constantemente estemos garantizando que estamos con las reglas de juego precisas, correctas, ni en favor del uno, ni en favor del otro, sino en equidad, en neutralidad, que es lo más importante. Así que un modelo digamos absolutamente que cure esto, que sane esto de un momento a otro, no lo veo, pero si existe la capacidad de discutir y hay disposición de estar siempre aportando y cediendo cuando toca ceder y ajustando cuando toca ajustar, yo creo que se podría lograr un escenario ideal. Muy bien, y Víctor, ¿qué piensa usted? ¿Hay un escenario perfecto? ¿Se podría configurar en algún país esto que estamos hablando? El escenario perfecto también es muy difícil, pero creo que tiende a que por lo menos haya una gran conversación en los territorios. Es decir, aquí quizás la figura pueda ser mesas de trabajo en los cuales los medios de comunicación, el Estado, las plataformas y por supuesto los usuarios puedan dar sus perspectivas y pueda encontrarse esos, darse esos puntos de encuentro que los hay. Hay momentos para la convergencia de intereses y también por supuesto allí en todo esto es clave que tengamos en cuenta que estamos en una lógica de libre mercado, que la innovación tiene que seguir imponiéndose, pero que el usuario, y ese es mi leitmotiv aquí, el usuario es el que debe estar en el centro y salir beneficiado de los acuerdos que hagan unos con otros. Sin duda, muy bien, y dentro de todo esto también se conoció una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el manejo de datos en el caso de Google. ¿Qué fue lo que dijo en Santidad y qué importancia tiene? Esa es una noticia de las últimas horas, José Carlos. Pues es una noticia muy, muy relevante, Juanita, porque como comentaba Víctor al comienzo de su intervención, siempre ha existido una zona gris, una línea muy delgada relacionada con la geobicación, la geolocalización de estas plataformas. Entonces a veces cumplen ciertas regulaciones en los países en los que están, pero a veces se escudan en que no tienen o no son originarios de ese país, luego entonces no nos cubren ciertas normas. En el caso de la AVEAS Data, todas las compañías de este país deben cumplir con las normas de ley de protección de datos y de la privacidad de los datos de los usuarios. Lo que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, Juanita, es decirle a Google, tiene que cumplirle. Revisé su política de tratamiento de datos, señores Google, y encontramos que no cumplen el 52% de las normas de AVEAS Data de este país. Tiene que cumplirlas, primero. Y segundo, hay un capítulo muy importante ya para terminar aquí, Juanita, y es con el tema de la protección de los datos de los niños. Dice la SIC que más o menos la base de datos de Google en Colombia es de 39 millones de adultos, pero casi 1.900.000 niños. ¿Dónde están los permisos de uso de los tutores y los dueños de los derechos de esos niños? ¿Dónde está la autorización expresa, firmada, que tenga Google de que pueden o pudieron, primero que todo, acopiar esos datos y cómo los están usando? Ahí hay un precedente muy relevante, diría yo, incluso hasta valiente por parte de la superindustria aquí en Colombia. Sin duda, muy relevante, José Carlos. Y esta decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cómo la ve usted, Víctor? Coincido con José Carlos, tiene una relevancia y sin entrar en la particularidad que muy bien señaló José Carlos, aquí lo relevante es que la discusión sobre la privacidad de los datos esté sobre la mesa, que haga parte de la agenda pública, que esa discusión se pueda extrapolar a su vez a cómo las organizaciones en general, estoy hablando también de los supermercados, estoy hablando de una gran cantidad de organizaciones que manejan bases de datos que hacen con la información de los usuarios, el para qué, cómo la obtuvieron, qué fines han sido autorizados y cuáles definitivamente no, cuál es la vigencia de que sus datos, Juanita, los de José Carlos, los míos y los de los televidentes, por cuánto tiempo pueden estar en las bases de datos. La regulación ha avanzado mucho en Colombia en ese sentido, pero la operación, la normativización todavía tiene mucho por jugar y tiene mucho por que haya controles, ahí hay un gran desafío. Es un gran desafío que incluso nos da para otro segmento informativo. Muy bien, son Víctor Solano, analista y consultor TIC y José Carlos García, director digital de Blue Radio. Gracias por su tiempo y gracias por su análisis, Víctor. Muchas gracias, Juanita. Un saludo a José Carlos y a toda la audiencia que nos acompaña. José Carlos, muchas gracias también por su participación. Gracias, Juanita. También un abrazo a mi colega Víctor Solano. Muy bien, y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.